Panadería, Pastelería y Cafetería Santiago El Consejero Delegado del Grupo Antequera Golf Ramón Jiménez en un año, en FICUR 2017, en un año 2016 en la que se ha promocionado el Caminito del Rey no solamente por parte del Ayuntamiento de Antequera y de las instituciones públicas sino también por las entidades privadas como el Grupo Antequera Golf, ¿no? Bueno, efectivamente, ha huido muy de la mano, ¿eh? Yo pienso que aquí en el Caminito del Rey es la promoción que hemos hecho, quizás y que nos hemos unido todos para hacer la cosa tan bien como se ha podido hacer sin lugar de uno de nosotros lo hemos hecho quizás bastante bien también porque estábamos en el sitio y porque, bueno, pudiéramos dar un servicio también a todos los clientes que tenían que ver el Caminito del Rey que podían hospedarse tranquilamente porque el término de esto puede ser 400 personas que hemos encontrado creo que es una ayuda importante para que puedan quedarse descansar ver el Caminito del Rey y también ver el que queda, que lo aprendemos, ¿no? ¿Y esas perspectivas para el 2017? Son muy buenas, mejores todavía, creo que el 2016 Ya, además, yo pienso que ya no lo hayamos asegurado porque tal la reserva es hecha, de hecho, estamos prácticamente haciendo reserva para el 2018 es increíble, pero se avanza en ese sentido muy, muy bien yo creo que el producto, pero no es de que queda ahora mismo lo que es Caminito del Rey yo diría que el España, el Caminito del Rey, podemos decir que es el, yo diría que es el producto novedazo en todos los públicos, me gusta al mayor, al menor, al hombre, a la mujer, a todos los que tengan un poquitín de vértigo que si hay que decirle un poquito de vértigo, hay que comentarle que me vaya pero, si consiguen llegar a una tercera planta, ¿eh?, de un bloque, pueden llegar a ver que me está en el Rey Ramón, muchas gracias Muchas gracias, Juan